Es Gloria Macapagal Arroyo, una mujer de 51 años que carga sobre sus espaldas la vida de más de 91 millones de filipinos quienes viven en el sudeste de Asia, en un archipiélago formado por 7000 islas. Su paso por el Perú fue breve, pero se dio tiempo para inaugurar un parque en La Molina. Se emocionó al develar el busto de José Rizal y Alonso, héroes nacional de su país. Pero los que pocos saben es que esta mujer es devota de una santa limeña. Hay grande veneración para Santa Rosa de Lima en Filipinas, que es porque Santa Rosa de Lima es patrón de Perú y de Filipinas. Somos el único país hispánico en Asia. La presidenta está agradecida con los peruanos. Dice que por eso lució con gusto el poncho de alpaca peruana para la foto oficial de APEC. Un país muy amable, mucha hospitalidad, mucho ritmo, muchas sonrisas y mucha historia por Machu Picchu. La presidenta nos aseguró que en la Catedral de Manila, capital de Filipinas, colocará la imagen de Santa Rosa de Lima. Esta le fue obsequiada en una ceremonia donde fue nombrada doctora honoris causa de la Universidad San Ignacio de Loyola. Esta visita ha motivado que la mandataria filipina se haya decidido a negociar con el Perú y para eso eligió como cónsul a Raúl Díez Canseco, fundador de la universidad y ex vicepresidente de la República. Para el mes de mayo, un grupo de empresarios peruanos que quieren ir a invertir allá en el área de la farmacéutica. Ojalá que haya otras más cosas para intercambiar. Filipinas como Perú todavía no están afectados tanto por la crisis, entonces tenemos que trabajar mucho. Su participación en APEC por poco y no se da. Y es que su esposo, José Arroyo, tuvo una complicación estomacal en pleno vuelo y la nave tuvo que hacer un aterrizaje forzoso en Japón. Madira se enfermó y como tuvo operación el año pasado, tuvimos que volver a Osaka. Los médicos dijeron que no puede continuar con su viaje largo hasta aquí. Se fue con la esperanza de volver para conocer Machu Picchu y dijo que Perú y Filipinas los unen el catolicismo y el idioma. Filipinas fue colonia de España por unos 300 años. Y viva la amistad entre Filipinas y Perú. Muchas gracias.